¡Muérdeme! Aquí está el barrio de salida, papá. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Solo se quitan si vuelves a nacer ¡Dios! ¡Andale! Ya tenemos el primero de la tarde. ¡Vira nomás! ¡Ánimo! Eso para Diana, compas ¡He tanta grista, hombre! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Vamos, macho! ¡Bravo! ¡Ánimo! ¡Abre, pues! Ya tenemos el primero de la tarde por aquí, el amigo. Corremos mucho. Con todos los hombres, los hombres y los hombres con el viento Arriba Vámonos, mira, uno, dos, tres, cuatro, cuidado, compilla Arriba 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 ¡Gracias! 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 its gelos conchines ¡Muy buenas señores! 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 ¡Muy buenas señores!